Ya entendí. Si voy a estar con Yuli, voy a ser un apestado de la sociedad. ¿Crees que me importa? Pues debería importarte. Todo en la vida son contactos. Lo voy a tener en cuenta. Como siempre, papá, ha sido un disgusto conversar contigo. Un momentito. No vas a hacerlo, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Estar con Yuli? ¿Desde cuánto te importa tanto mi vida, papá? Cuando estaba con Laia no me cuestionabas nada, ni con Catalina. No, pues sí, hijo. Esas chicas son totalmente distintas. Tú lo haces por molestarme, ¿no? ¿Molestarte? Tú eres el que está haciendo todo este escándalo. Ya, pero no vas a estar, ¿verdad? Te voy a dejar con la duda. Igual faltaría que Yuli me acepte. Bueno, ¿cómo no te va a aceptar? Esa chiquita va a estar feliz, va a ser parte de la familia. Chao, papá. Hijo, hijo, no hagas tonterías. Hazme ese favor. ¿Quién me lo está diciendo? ¿Diego Montalbán? ¿La persona que hizo huelga de hambre y se hizo pasar por muerto para sensibilizar a su exesposa? ¿Esa persona? Oye, oye, no vas a comparar. Chao, papá. Estamos hablando de Francesca Maldini. ¡Otra cosa! Atrevido. Y de pronto llegaste a mi vida. Iluminaste mis días. No puedo dejar de pensarte. No. Qué bueno que pude encontrarte. Gracias, Claudia, por acompañarme. He estado un poco sensible estos días. ¿Y eso por qué? Porque mi vida ha dado un vuelco de 180 grados. Y yo todavía no me recupero del shock de no saber quién soy. Ay, pobrecita, mi niña. ¿Y dónde está su joven Mike en estos momentos? Mike está conmigo siempre, pero también tiene cosas que hacer. Entiendo. ¿Un panquequito? No, no debería. ¿Son veganos? No, no, la verdad que no. No debería. Bueno, yo tampoco debería estar aquí en estos momentos. Bueno, uno. Ah, sí. Uno. ¿Y qué le parece? Sí, con bastante miel. Pero, pero, ¿miel de abejo o miel de maple? ¿De maple? Ah, uf, porque para sacarle la miel a las pobres abejas le ponen humo. ¡Es un horror! Ay, no, qué horror. No se preocupe. Sí, es horrible. Con los maplecitos nadie se mete. Ay, bueno, sí. Sírvase. Gracias. Vamos a probar. Yo mismo los hice. ¿En serio? Mi receta secreta. ¿Están buenísimos? Sí. Sírvase porque me lo termino, ¿ah? Me vas a hacer... Yo soy muy golosito. Ay, acá le pongo más miel, más miel, más miel. Más miel. No se preocupe. Pueden usarnos. El joven Cristóbal. ¿Cómo está el joven Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Qué hace? ¿Qué tanto le mira la casa a González? Es graciosa, es colorida, pintoresca. ¿Le quiere tomar votos? O de repente le quiere tomar votos a sus habitantes, a toda la mancha, así como hizo la vez pasada. O de repente no a todos los habitantes, sino a solo uno. Si uno quiere pensar y quiere pensar mal, no le quiere tomar votos a todos los habitantes, sino solamente a uno, ¿dí? Y yo sé muy bien quién, ya vuelta ella. Yo sé, pero... Y así fue que se volvió vegana. Así fue, Claudio. Ay, señorita Macarena, es la historia más graciosa que he escuchado en mi vida. Cris, ¿dónde estabas? Hola, estaba en la casa de mi papá, pero debí de quedarme. Aparentemente ustedes la están pasando mucho mejor, ¿no? Joven Cris, siéntese, yo le sirvo. Total, no hay nadie en la casa. No te preocupes, Claudio. Voy a ducharme, así pienso bien las cosas. Ay, este muchacho. Cada día más conflictuado. Bueno, pero eso es culpa de Diego. Por suerte, poco a poco está encontrando su camino. Bueno, ya sabe que yo estoy aquí para servirla. Muchas gracias, Claudio. La verdad que necesitaba reírme. Así es. Y comer panquequitos deliciosos. ¡Buenísimo! Que son súper dulces. En resumen, tu hijo quiere estar con una chica que no es de su contexto. En resumen, sí. ¿Y tú nunca lo has hecho? Bueno, sí, estar con chicas pobres, fácilmente impresionable. ¿Quién no lo ha hecho? Todos hemos sido jóvenes alguna vez. Entonces, pues, ya déjate de cosas, déjalo ser, nomás. ¿Qué tú no estás entendiendo? Él quiere estar con ella, presentarla ante la sociedad, darle mi apellido. ¡Mi apellido! Ay, qué terrible. Por favor, son otros tiempos. ¿Y no será que lo está haciendo solamente para molestarte? Espero que así sea. Porque si no, ya lo habría hecho. Si de verdad le gustara a la chica en cuestión, ya estaría con ella hace tiempo. A menos que ella no quiere estar con él. ¿Cómo no va a querer estar con él? Todo el mundo quiere estar con mi hijo. Nadie rechaza a mi hijo, por favor. Eso es. Uy, no, ya se te ocurre otro plan. Sí. Y es brillante, brillante. Ahí vamos de nuevo. ¿Qué pasa? ¿No me tiene fe? Mira, si no puedo hacer que mi hijo renuncie a sus impulsos carnales, puedo hacer que ella lo rechace a él. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Hipnotizarla? Solo tengo que hacer que él le caiga antipático. A veces pienso cómo sería si usaras ese cerebro para el bien. Al final, ¿qué me importa lo que piense mi papá? Me importa lo que piensa Yuli, ¿no? Y si le pregunto, no. Eso sería ya caerle, ¿no? ¿Por qué se me complica tanto? Con nadie se me había complicado tanto como con ella. ¿Será porque nadie me había interesado de verdad? No quiero hacerle daño a Yuli. Con ella todo es diferente. ¿Será por eso que nos llevamos tan bien? Ya está. Ya está. Se lo digo y punto. Le voy a caer. Listo. Me tengo que cambiar. Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte No Qué bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido El cielo será testigo Con nuestro amor ¿Tere? ¿Tere? ¡Ay, no! ¡Por ahí no! ¡Ay, no! ¡Terecita! No, tranquila. Estás cansadita. ¿Tú podrías ayudarme a planchar los uniformes? Sí, claro, Charo. Yo te ayudo. Ya. Tía, ya me voy para el policlínico. Sí, gracias por ayudarme también. Es de lo poquito que puedo hacer por ti. Chao, tía. Corazón, cuídate. La ruta está cortada. Ah, Dolores. Yoli, ¿cómo estás? ¿Y mi porcentaje no está? Ya sé que no está. He venido por ti porque vamos a ir juntas al policlínico. ¿Ah, sí? ¿Qué dedo quieres que me chupe? Bueno, justo estoy de salida. Vamos. ¡Ya nos vemos! Chao. Cuídense. ¿Aló? Hola, Julia. Qué bueno que te encuentro. ¿Puedes venir? Ah, pero voy en la tardecita, señor Diego. Por favor, ven ahora. Me duele el pecho cuando me agito. Tengo miedo de que sea otro infarto. Revísame, por favor. No te quito ni cinco minutos. Ya está bien. Voy para ella. Ay, Dios te bendiga, Julita. Eres un ángel de bondad. ¿Ha pasado algo? Se siente un poco mal y quiero que lo revise. Claro, con tanta culpa el hombre ya no puede ni respirar. Bueno, le reviso rapidito la presión y vamos, ¿sí? Ya está bien. Pero apúrate porque ya estamos tarde. ¿Sí? ¿Me acompañas? Te espero en la puerta porque ese señor me carga la energía, amiga. Bueno, está bien. Vamos. Hasta luego. Ya nos vemos. Cuídense. Ah, cuídense. Ay, esta chiquita. No sé cómo decirte... Me gusta para el Jimmy. No tiene posa ni prejuicios. Pero Jimmy y Alessia hacían una linda pareja. Pero terminaron de la peor manera, Char. Mira, lo de la Grecia y Nicolás es... Es irrepetible, Char. Vamos. Yo no creo que sea irrepetible. Su presión está bien. Su saturación también. Todo está perfecto, señor Diego. ¿Habrá sido un susto? Puede ser, puede ser. Después de lo que me pasó, Julita, cualquier dolorcito acá en el pechito... Y me asusto. ¿Habrá tenido algún disgusto? Sí. Bueno. Lo normal. Nada de importancia. Ya sabe que tiene que tomarse las cosas con calma. Gracias, Julita. Intentaré seguir tus consejos. Claro que con los disgustos que me da mi hijo, me cuesta mucho. ¿Chris? ¿El joven Cristóbal? ¿Él le dio el disgusto? Lamento decirlo, pero... Sí. Yo he tratado de aconsejarle. Pero él insiste en andar por el camino equivocado. Él no acepta críticas. ¿Y qué camino sería ese? Bueno. Ya sabes en el mundo que está ahora, ¿no? Las fiestitas, las fotos, las modelitos. Con varias chicas a la vez. Eso no lo va a llevar a nada. Yo le he dicho, yo le he dicho. Además, ya está grandazo. Está grandazo para andar de gilerito, ¿no crees? Bueno, yo no me meto en su vida. Ven, ven. Julita, aconsejale, por favorcito. Él es mi hijo, no me escucha porque yo soy su padre, ¿me entiendes? Sí, sí, yo le voy a aconsejar. Gracias. ¿Cuánto te debo? No se preocupe. Toda la visita me la paga a final de mes. Ah, muy bien. Más bien, un favorcito. Ya que vas para allá, llévale esta libretita a un Cristobalito, que se la olvidó aquí. Y yo prefiero no acercarme un tiempito a él. Sí, sí, no se preocupe. Pero, ¿libreta? Pensé que ya todo estaba en su celular. Bueno, son cositas de sus fotitos, iluminación, datos técnicos, chicas. Qué sé yo, llévasela, por favor. Sí, claro, yo se la llevo. Gracias. Eres una santa. Por fin, ya estamos tarde, Yuli. Dame un momentito, amiga, tengo que ir a entregar eso, ¿sí? No, no, Yuli, ya está llegando el taxi, no te pases. ¿Taxi? Sí, tuve que pedirlo porque si no, no íbamos a poder llegar al policlínico. Pero es que el señor Diego me pidió que no llegara a esta prisión. Lo siento, Yuli, pero todo el mundo te agarra de mandadera. Él también lo puede hacer, ¿no? Además, ahí está el taxi, taxi, taxi. Vamos, no sé tú, pero yo lo quiero con la espalda. No sé cómo decirte lo que siento, ya no puedo vivir si no te tengo. Necesito tus caricias y tus besos, tu sonrisa, tu mirada y tus sueños. No es por nada, pero yo tengo talento en las manos, ¿ah? Estos mamilucos me quedaron increíbles. La, 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 la... Puerta, ¡Charo! Hola, Charo. Seguro se está... Bueno, ya voy. ¡Ya voy! ¡Ay! Hola, tía Teres. Estaba en Montalbán. ¿Qué tal? ¿Interrumpo? Sí, pero más fue el chisme, así que pasa, ponte cómodo. Oh, siéntate, criatura divina. Yo, la verdad es que venía a buscar a Yuli. ¿Se encontrará? Ay, a la Yuli. Yo, ay. La Yuli se fue con Dolores al hospital. ¿Con Dolores? ¿Le dolía algo? ¿Está bien? No, estamos un poquito lentos el día de hoy, ¿no? No, no. Dolores es su amiga con la que está en el hospital. ¿Qué está acosimando? Ay, yo nada. Lo digo por el olor. Hola. Señora Charo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo venía a buscar a Yuli, pero me acaban de decir que no se encuentran. Ay, sí, qué penita. Pero siéntate, te sirvo un chifoncito. Ah, ya, ¿cómo le hago? Ya, ya. Que se ponga cómodo el niño, por favor. Sobre todo si está recién salido del horno. Ay, lamento decepcionarte, pero lo tengo desde ayer. Igual está fresquito. Lo decía por el olor. Es verdad, hay un... Ya voy al baño. Regreso. Sí. Ya tenía unos amiguitos. Sirve, gracias. Bueno, así que tú y Yuli son muy amigos, ¿verdad? Sí. Después de todo lo que pasó con Benjamín, nuestra amistad se fortaleció. Por supuesto, si le salvaste la vida. Sí, bueno. Son muy cercanos, ¿no? Señora Charo, ya sé lo que va con todo esto. Pero lo que hay entre Yuli y yo no es nada más que una sincera amistad. Ella me lo ha dejado muy claro. ¿Y de tu parte? ¿Qué importa lo que yo sienta? Finalmente ella es la que tomó la decisión, ¿no? Sé que no debería meterme, pero estoy segura que podrían estar cometiendo el peor error de sus vidas. Estás solo por no atreverse a dar el primer paso. Yuli te adora. Como amigo, señora Charo. Me lo dijo en mi cara. No se equivoque. El que se equivoque eres tú, Cristóbal. Yuli te quiere. Y te quiere bien. Tan solo se está protegiendo. Sí, por supuesto. Es chiquita y es natural que tenga miedo de entregar su corazón y lo lastime. Pero tú la quieres y la quieres bien. Así que deberían atreverse a vivir este amor. Un segundo de ti. Ay, Charo me tiene. No, 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 no. Gracias por ver el video.